Faltan casi dos meses para el arranque del torneo Clausura 2023, pero la Liga MX ya tiene un problema serio por atender, ya que se puede hacer bastante grande y generarle varios dolores de cabeza. Resulta que los futbolistas del Querétaro acumulan siete días sin presentarse a entrenar, pese a que se les indicó que lo hicieran. La razón es que la directiva de la institución les debe dos meses de salario y el grupo ya se cansó de lo que consideran falsas promesas, por lo que han decidido que no se presentarán hasta que se les liquide por completo el adeudo. La cúpula de los gallos blancos no ha fijado una postura.